La Mucura La Mucura A la rueda de San Miguel vamos todos a bailar Esta cumbia tan sabrosa que a todos les va a gustar A la rueda de San Miguel todos, todos a gozar Y el que no pueda bailarla que me mire bien los pies Hay que gozar, el ritmo se va No lo dejes que en verdad Puede que tú aprendas nomás Cómo bailan los demás Y si tú no quieres bailar Es que tú no quieres gozar Dime que es difícil chaval Cuando no se puede bailar Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacío ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a la luna Si han visto a mi amor repasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo